Hola, hola, ¿qué tal a todos? Aquí les habla Niku Higgs y estamos en Drone Ball Xenoverse. Pues hoy vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en el episodio anterior, que son las misiones. En el episodio anterior estábamos con Majin Buu, si no me equivoco, y les había mostrado la nueva habilidad que tenía, que es la de poder convertirme en un Super Saiyajin, que por fin lo logré. Ahora vamos a ver qué nos trae Drone, si es el dios demonio de Emigran o sabía que alguien más quería cambiar la historia. Ah, en el episodio anterior habíamos visto a Emigran, que desapareció en la última parte amenazando... No me acuerdo qué era lo que había dicho, que está como más o menos amenazando que nos va a destruir si no nos da todo este mundo, todo Toki Toki. ¿Qué quiere cambiar la historia? Siento un ki sospechoso en la Cámara del Tiempo. Echemos un vistazo. Vamos ahora mismo. Dijo que siento un ki sospechoso en la Cámara del Tiempo. WTF? ¡Ah! ¡Un otro Skrull! Demi-Graw, debe haber intentado interferir con la historia de nuevo. Dijo que está intentando interferir con la historia para que podamos borrar una caja en la caja del tiempo. ¡Tenemos que hacer algo! Dijo que es capaz de liberar una caja sobre el dolor yives. ¡Hopo gen! ¿Dijo que solo quedaste para que podamos eliminar una caja en la caja en la caja? Tengo que hacer una caja en la 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 caja. ¿Qué? ¿Qué? M-m-m-m-mommy. D-darn it. ¿Qué? ¿Está intentando destruir la Tierra? ¿Qué? 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 En el episodio anterior habíamos peleado con el Majin Buu gordo. Ahora creo que ahora vamos a pelear con el otro. Demigra. Demigra. Me en laakte. No me enfrígué que tiene tan fuerte. Alcadro estar en el trance del tiempo. Esto es malo. La Tierra será destruida por encima de todo. Pero... Góku usó las transmisiones instantáneas para salir. Bueno, pues. Demigra también tendría que salir a gritar. Debido a hacer algo. Pero antes de lo hacer, ¿es lo recorda el otro día cuando, cuando Demigra interferió con la historia? Sí. Demigra estaba controlando la mente de Piccolo. Supremo Chi de Time, ¿cómo ayudamos a Piccolo a obtener su sanidad? Bueno... La única manera de despejar la hipnosis es de sacar un... ¡hot, fumando a su cara! ¿Qué? ¿Qué? Tienes que golpearlo malo. ¿Qué? ¿Estás serio? Los dios no mentes, ¿sabes? ¿Ok? Demigra es impregnable. Será muy difícil. Estoy seguro de eso. Pero estoy contando en ti. ¿Era yo qué? ¿Qué tengo que hacer yo? A ver... Dice que Goku logró escapar con la teletransportación, ¿no? Donde explotó la tierra. No, pero si Goku en ese tiempo estaba muerto, creo. Ah, no. Sí, yo sé. Sí puede ser que él escapó. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. A ver, vamos a caer un poco. No, 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 lo vas a atragar bien, bien, bien. Buen picor No, no, mal picor Ya Ahora vas a ver Toma eso No ¿Dónde te vas? Toma A ver si podemos terminar con él Aunque no sé si Si podré con Demigra Parece un poco más fuerte, ¿no? Cargamos Uy, ¿qué pasa? Ese creo que fue Demigra Vamos, cargador, cargador Ahora Super Saiyan Toma eso Corre ¿Por qué no se fusiona el guaternitrón? ¿Será que no se le enseñó todavía? No, se cubrió Vamos, vamos, vamos Ahí, se me deja cargar Carga Vamos, como No No Dejame en pie Voy a cargar un poco más Carga, carga Ya está Ahora, Super Saiyan Toma eso, micor No No, 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 no Este Demigra A ver si puedo seleccionar yo a Demigra ¡Cómete eso! Uy, la cápsula, la cápsula, la cápsula, la cápsula, la cápsula, la cápsula, la cápsula La cápsula La cápsula Ahí está Estaba un poco cerca de morir Vamos ¡Sópe Saiyajin! ¿Qué estás haciendo? Si no puedes conmigo Vamos No, Piccolo ¿Qué? No, ¿por qué? Toma esto I'm impressed You are quite skilled But defeating my Mirage isn't going to free Piccolo from my control No 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 No, vamos a traer No No Lo más que estamos a punto de estar a la Demigra No, no quiero que se metan estos dos Vamos, vamos, vamos El que rocó y fuera Ahora Piccolo ¿Dónde estás? Vamos a aparecer allí Y ya Toma esto Ahí vamos Toma Hoy creo que se alejó mucho y no lo voy a poder dar No, no sabía Vamos Y... Listo Tengo que tener la cara completa para así poder hacerle golpe final a cada rato A ver Piccolo, a ver Vamos a enseñarle educación a Piccolo Piccolo, vuelve a la normalidad, Piccolo Vamos Piccolo Ahí va Toma eso No, no, no le dio Porque... Quedó más rápido la velocidad Quiero que cuando me destrozco más o menos ahí se me baja la velocidad Tengo que volver a cargar esa bolita verde que si la pueden ver ya Que es la... El poder de volar rápido Vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora vamos a ver Piccolo otra vez ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está Vamos ¿Verdad esa persona que llena a Piccolo? ¿Qué? Piccolo, vuelve a tus sentimientos, hombre ¡Muy! Piccolo, salga de aquí ¿Qué es? No, no, no No, no Supremo Kai Dice que Tengo que atrolarlos realmente duro Sí, Piccolo es para vida Piccolo es para vida Vamos a cargar un poco más Y me debo de conformar eso de Saiyan Vamos Bien, 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 bien Ahí hemos hecho un combo que Ni sé cómo lo hice A ver, creo que le erré, ¿no? Ay, está bien, bien, bien No le erré, no le erré Vamos No Uy Vamos, que le queda poco Le queda muy poco Y a Trunks Por lo menos Se han salvado Y Voten también Vamos Voy a tratar de agarrarlo a los golpes Nada más Porque creo que así Le puedo quitar un poco más Ahí está No No, le quiero hacer el combo Se me va, por dios Y toma eso Esa vez Toma Y toma Y toma Vamos todavía No le queda nada No le queda nada No le queda nada Y Te juro que esto me costó muchísimo Lo intenté como Cuatro veces Llegar hasta acá Pero cuando me di cuenta Que Demigra podía morir solamente A cada puño El Demigra era el que menos Ki tenía Parece que por ser solamente Una Imagen Como él dijo No No tiene mucho Mucho Mucha vida Perfecto Menos mal que lo logré Dice Si ya no lo logro Ya voy a grabar otro juego Pero bueno Lo logré Ya también me di cuenta Que cuando habla Al final Esta persona Es que es El maestro Que yo tengo Ahora mismo El maestro Que yo tengo Totalmente Que Hablo que era El número 18 Yo le hice El maestro No sé por qué Pero cada 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 personaje Del juego Que veo por ahí Lo hago El maestro Piccolo Tachán Llegó un monstruo Por Dios No por favor no tenemos a Piccolo De nuestro lado No Piccolo está herido No 통 đó No ¿Qué pasó? Ah no No puedo leer Lo que decía Se van a funcionar Oh, menos mal Pensé que iba a ser el viejito o el gordito Menos mal que lo hicieron bien Salía el gordito y ahora íbamos a estar Perdidos ¡Toma eso! Con todo esto, quizás Watten y Trunks, como yo estoy cambiando el futuro, Watten y Trunks nunca entraron a la habitación del tiempo O quizás sí A ver Y Watten y Trunks me han dejado aquí solito con Menin Bu Cayo de cagar Yo sé que ellos pueden, no creo que sean tan fáciles de derrotar Mientras tanto yo cargo y me transformo en un Super Saiyajin para ir a poder ayudarles A ver Bu, ven aquí Mira Bu, mira Bu lo que tengo para ti Dije que mires Uy Vamos, vamos No Uff, tiene golpes muy efectivos, ¿no? Toma Pero yo también las tengo Toma, toma Yo creo que le iba a hacer una técnica de esas especiales que tiene Watten Pero yo no lo deje Quema, quema, quema Vamos, vamos Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, le bajamos un poco más la punta Super Saiyajin Ah, va bien Bo Y... Super Ball Efecto A ver Bueno, me encantaría que en este juego pudieran metido las voces originales de... Pero como no Así como en el Drum Ball El VKT en Kashi 3 Ese metieron un Beta Y sanaban las voces en latino En este hubiera estado genial Pero aquí se escuchan las voces originales pero en inglés Todas las voces en inglés Son las voces en inglés Toma eso Bien, ya le queda poco, menos mal que no era tan difícil Si no íbamos a estar aquí dos días ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! 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 A ver y ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la casa? A ver existe descarga de monstruo se reduce la salud de monstruo hasta cierto punto oh dios suena mal que hasta el momento no gaste la cápsula de energía i don't know who you are but i'll return the favor eeeh donde esta? a ver ahí esta seria fabuloso que Majin Buu tuviese así como múltiples poderes eeeh como que nos pudiera desolver a todos eh? asi veríamos como es Majin Buu con diferentes formas de desolver a ver no 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 me vas a dar ooo eso es ojo 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 mejor no pongo la cápsula levantate ahi esta meio bien Kitекse all y ahora y adora piccolo toma eso aaaah menos mal que lo detuve Hay que la dar Dice que tenemos que seguir la salud De 100 puntos no más Muy bien Yo espero que por mi lo mato Lo mato y lo mato Vamos Eso es No, no, no Combo, combo, combo Combo, combo, combo Combo, combo Bueno, yo creo que Están peleando también Sí, pero ¿Qué estás? No fun No fun Esto es bien Boo está en el pan En este momento Boo está en el gran blasto de energía Pero, Boo Necesita que arregle su energía Para que la energía de la energía ¡Bien! ¿Ahora qué? ¡Uhh! ¡Supre Gohan! ¡Otra vez! ¡Te estás muerto! ¡Uh! Con Gohan y yo, ¿a qué le damos? Ganan la paliza. ¡Vamos! que cojan, que cojan, voy yo allá voy no, no, no vamos, vamos ojo me pongo una cápsula y ahora vamos vamos, vamos y ahora no, no digas que le va a dar laura a ese ¿qué? que sea tal voy aktor díganse operation eso es no ya ya no 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 A ver si que ahora los enemigos están controlando Majin Buu. No, no, no. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, no puedo hablar rápido. Ahora sí. Ya. Espera aquí. No, no, no. A ver, a ver. Ahí ya, Majin Buu, Majin Buu, me tiene salto. Me tiene salto Majin Buu, me tiene salto Majin Buu. Toma. Toma. Vamos a largar. Rápido, rápido, rápido. Creo que el Javier Majin ya no le hizo nada. Señor Gohan, vamos. Toma. Bueno, Gohan está haciendo más daño que yo. A ver. A ver. Ahora yo también. Llegué, Javier, Gohan. Vamos, vamos. Ya está, menos de la mitad. Voy a escalar yo. Vete con Gohan. Vete con Gohan. A ver si atacas ahora. Toma. 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 Y Majin mirando ahí como si nada. Toma eso. ¿Listo? Fin? Pero si no, no lo maté completamente. Bueno, aún así está bien. Bueno, eso es un shock. No pensé que estaría tan bien. 40 Zenith. Uh, 42. Esto está muy bien. 42 Zenith. ¿Puedo conseguir una nueva habilidad? Porque también tengo que subir de nivel. Otra vez. No, y ahora que él se va a transformar en Cell. En Cerecer. Ah, va a ser la ola gigante. ¿Está intentando destruirla? ¡Gracias, Goku! Pero entonces no cambió... Ah, ahí está. Ah, sí, es justo como pasó. Murió Gohan y todos estamos aquí. Eh... Alcanza el futuro. El gran combate. No, pero no me quedan muchas cápsulas. Por favor. ¿Has imitado mi transmisión instantánea? ¿Justo así? No, nada. Tenemos que luchar de cualquier manera. Ahora voy a terminar. Sí, eso fue cerca. Sí, chicos. No esperaba que mi padre y Goku hubieran llegado. Una vez que Goku hubiera sido aquí, la historia se vuelve a volver al normal. ¡Vamos! Muy bien, al parecer. Lu destruyó la tienda. La historia sigue su curso. Yo debería irme de aquí. No sé qué sigo haciendo aquí. Por lo menos... Digamos que lo estamos ayudando. Si me matan a mí, es culpa de Goku y de Vegeta. Ellos son los que deberían... Matarlo. Además, yo que sepa... Vamos Goku, vamos Goku, vamos Goku. Se turnaban, ¿no? Como que hacían piedra, papel y jijera, creo. Y... Y Goku ganaba. Y Goku se enfrentaba con Majin Buu. Y yo quiero que Goku se dé Super Saiyan 3. Vamos. ¡Toma de eso! Ya le bajamos a mitad, miren. Uhuhuhu. Ese soy yo. ¡Vamooos! La piloto tengo que cargar porque después de Super Saiyan, me quedo muy leve. ¡Vamooos! ¡Vamooos! A ver. ¡Uy! ¡Ahí vamos! No, no le pude pegar. Creo que estaba muy lejos. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso soy yo! Y... ¡Comete eso! 3 Super Saiyan contra Majin Buu, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Ahí está mi Lu! ¡Vamooos! 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 Dice que Goku use las Genkidama. No me diré que yo tengo que entretener a Majin Buu mientras todo... ¡Esto es! ¡Esto es el final! ¡Tienes que combatir a Majin Buu con el padre! ¡Mita de nuevo, escucha! Hay un guerrero que está combatiendo a Majin Buu en este momento. Pero necesitamos tu ayuda. ¡Todos, unen a las fuerzas para combatir a Majin Buu! ¡Todos, por favor! Necesito que comparta lo más de tu energía posible conmigo. ¡Vamos, terrícolas, ayúdenos! ¡Vamos a morir todos! ¡A ver! ¡Viene ahí! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Toma! Voy a cargar. Porque si no, se me abaste todo el Saiyan. Carga, 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 carga. Está molestando Goku. ¡No molestes a Goku! ¡No molestes a mi Goku! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué no está todos escuchando?! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Que me entre más alejado está de Goku mejor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡También! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! No lo va a matar, lo va a matar Ahí está Está muy a punto Goku Aléjate 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 No, 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 no Casi Sal de ahí No, por qué Ya le queda muy poquito Ya me fue tan bien, le queda muy poquito Así que tengo que cuidarlo aquí Fuera No, 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 no Toma eso Aléjate Goku, aléjate Goku, aléjate Goku Y ahora que de nada Riveto tiene que matarlo, bien Cuatro intentos, cuatro intentos O tres creo No sé yo ni les cuento Tuve un Z, una Z por primera vez Sí, primera vez No, creo que es segunda o tercera Porque ya tuve una Z en las baterías secundarias Pero nunca en el modo historia No, 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 dammit No, no, dammit No, sólo aquí ¡Como! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡He was really amazing! ¡Hm! Next time I will win! ¡Well! ¡Good job you two! ¡He he he he! ¡You did well too! ¿Huh? ¿What? ¿Huh? ¿A quién le hablaba? ¡Ahhh! ¡Me hablaba a mí! ¡Me hablaba a mí! Pensé que le hablaba al otro Majin Buu o no sé qué ¡Oh gracias! ¡No es nada! ¿Qué? 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 ¿A mil? ¿Qué? 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 ¿Qué deberíamos hacer? ¿Tienes pensamientos? Es demasiado peligroso. No podemos dejarlo salir. Necesitamos deshortar sus planos malos y mantenerlo de escapar de la caja de tiempo. Nosotros no podemos dejar que este demonio de Dios haga lo que le plaza. Un poco más. Un poco más. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Qué hermoso que estuvo. Qué buena la escena de Majin Buu. Cómo me encanta el juego. Voy a seguir jugándolo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó les agradecería mucho que le den un me gusta y que compartan con sus amigos. Y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Como Dragon Ball Zinoverse. Pues hasta aquí nomás lo voy a dejar. Nos vemos en la próxima. Quizás me ponga a subir un poco más el nivel. Porque ya soy nivel 44 y tengo 63 de Zenith. Y lo vamos a utilizar muy bien. Con una habilidad que voy a desbloquear. Pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.